Gracias por presenciar en tu amigo, te mato y no dejo testigo Los del Aarón exportaron especias porque en el beat importo un comino Asesino, adron, quebradron, tu maldita cabeza Porque acá médula no encuentro, entonces veo tu final y mi vida comienza Tu vida no comienza, tu vida de mierda se termina, mi planta se germina De ahí sale la hierba, te quedas entre hierba y entre arenas movedizas Hey yo, tú quieres joder contra mí esta improvisación al momento, compadre Si tú lo sabes no eres nadie, ya tú sabes lo que el Aarón hace no lo hace nadie Si quieres te di por culo en After Cypher Te volviste muy loco prima, pero no me molesta porque sé que siempre es muy mala tu rima Yo no planto en maceta, planto en el suelo, mi árbol creció y tiene un gallo de oro encima Oh amigo, te juro que es hermoso, pero no lo entendés porque vivís en un pozo El desastre te buscó en tu vida y es un final espantoso Hermano, estás en estado crítico, por eso yo te mato como el cilíndrico Bueno, plantar en el suelo es lo típico, qué putada que le siga echando químico ¿Quieres cuenta el pavo? Te quedan en Nicaragua por cabrón Vale, compadre, hay que usar el paraguas porque hace el sol Yo germino las plantas con agua y sol Usa químico Por eso tu planta nunca se levanta Más va a falta ¿Me hablas a mí? Mira, es lluvia santa Por eso lo mato a este policía que tiene placa Me ves a mí, te escapas Es lo que pasa si CJ está en el mapa Y si CJ está en el mapa, ¿sabes lo que falla? ¿Qué? Si lo controlas, va, con controlan los vallas ¿Qué? Y en Grove Street Y si me ves aquí, voy a darte mil batallas Y yo, compadre, ¿qué me cuentas? Si eres un malija Por eso en la batalla el adón te simplifica Tú eres un canalla Y perdona que te digas Desde que yo he visto de verdes Tú como vallas lila ¡Tiempo! ¡Vale, Dios! ¡Vale, Dios! Uno, seis Ahora uno, seis, sí Sí, ahora uno, seis Está arrancada la polla Acabamos esto y a ver cómo acaba esta De momento unas gotas Pero es ver cómo avanza esta Está viste adelante, Rina Paco ¡Viste, Juan! ¡Viste, Juan! ¡Viste, Juan! ¡Che, Che, Che! ¡Che, Che, Che! ¡Che, Che! ¡Che, Che! ¡Che, Che, Che! ¡Che, Che, Che! ¡Che, Che, Che, Che! ¡Che, Che, 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 Che! No sé, al pavo lo veo como desanimado No sé, porque lo ves a mi lado Hace tiempo que sabes que he ganado Y por tu forma de rapear Pertenecerías a los vagos A los vagos estoy desanimado Para mí manga lindo no hacen falta Colores raros Eso es lo que pasa histórico En mi comic book No sos cómico No lo pillas Con mi inteligencia Te falta la bombilla También permanencia Ya sabes, hermano, filtra, fila No brilla mi sudadera Lo que brilla es mi ausencia No me importa lo que está acá Porque flipa No tengo bombillas Los junkies Las usan como pipa Oh, motherfucker Por eso son fieles Me piden pipa a mí Porque no tengo papeles Tienes papeles Y yo tengo destreza Y los guerrilleros Usamos cons con tu cabeza Así que ten cuidado, hermano Porque estás to' loco Mengua Y en la lengua No hay un pelo tonto Me encanta Pero no sonó a salvo Anda en blanco De un bife Te voy a dejar galvo Me encantan los que presumen Tu machete de barrio Piensa que fue la escuela Con Rambo Ya, ya no, hermano Quieres sus notas No lo sabes Por eso tú brotas Toda la sangre ¿Vale, idiota? El machete se esconde En mis cuerdas vocales Cuerdas vocales Sin motivo Que me cantan Tus escribos No te vas a vivo Esto te lo escribo Quieres ver mi sangre La primera vez Que tendrás Un apositivo ¿Un apositivo? Vivo Yo no soy un vivo Ni una víbora Yo solo vivo rap Y lo que digo Y te termino Porque digo más Y te obligo a hacer rap Si no por el olvido El rapper del archipiélago Víbora Tras víbolar Me dice el murciélago Wow Motherfaka Rima criolla Cocino anguilas en mi olla Porque entiendo El puto te haces Estás en archipiélago De un murciélago Durmiendo ya te ves Vale cabrón Y ya lo sabes compadre Y si yo soy un murciélago Es porque huelo la sangre Huelo la sangre Eso me trabaja Pero no me hace falta Mejor matate a pajas Obvio que soy Drácula No hay muy lugar a poco Para llenarte la caja ¡Bien! Ya saben cómo matarse Bueno Jurados A mi derecha Mister Arón De a mi izquierda a Paco De tres De uno ¡Más a Paco! 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 ¡Más a Paco!